Hola, soy Nacho Somalo. Trabajo en Launch on Digital, que es una asesoría especializada en comercio electrónico. Doy clase en el módulo de comercio electrónico y mi clase va sobre captación. En esta clase tratamos las distintas técnicas que hay para captar y sobre todo los modelos que permiten generar un crecimiento sostenible en comercio electrónico.